Música Hola Miren tele veremos el día de hoy viene con semejante belleza el día de hoy ya está metiéndole durísimo a la patineta Epa está ready vamos a hacer la patineta vamos a explicarla como se hace la patineta y avanzas con el otro pie eso es lo mismo y después es dos veces nuevamente bajas a ese lado y uno abre uno, abre un, dos otra vez cinco, seis, siete, seis uno, abre uno, abre, un, dos muy bien nuevamente uno, abre uno, abre uno, abre un, dos paramos y avanzas con el otro pie eso es lo mismo y después es dos veces sí o no nuevamente bajas a ese lado y uno, abre uno, abre un, dos y otra vez otra vez cinco, seis, siete uno, abre uno, abre un, dos muy bien nuevamente uno, abre uno, abre un, dos ahora vamos a hacerlo rápido ¿listo? cinco, seis, siete y uno, dos salta salta uno, dos salta salta uno, dos salta salta ahí está ahora vamos a hacerlo en pareja agarramos a la chica engancho y hacemos miramos de esta forma diagonal miramos hacia el lugar donde nos vamos a desplazar y hacemos uno dos y aquí ayudamos con los brazos aquella moda las caedas salta y salta ¿sí es? a la cadera y uno dos salta salta de nuevo vamos cinco, seis, siete y uno dos salta salta y uno dos salta salta y uno dos y aquí ayudamos con los brazos aquella moda las caedas salta y salta ¿sí es? a la cadera y uno dos salta salta de nuevo vamos cinco, seis, siete y uno dos salta salta y uno dos salta salta y uno dos que pa y tal si lo hacemos con los brazos listo vamole excelente excelente